Oye, 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 oye. Todos me miran raro, dicen que soy diferencia, solo soy un pinche loco, pa' toda la puta gente, todos somos groseros, no sé por qué se persinan, ¿acaso tienen coraje? O tal vez tengan emirias, yo no tengo la culpa si te trato en mala vida, hay que aguantar para compa, así está la movida. Acomódate bien chido, escucha lo que voy a decir Tengo el micro en la mano y lo voy a escupir Así es, acomódate porque Esto no se escucha todos los días Mi mente está caliente, más cachonda que tu hermana Está bien alucinada y no fumo marihuana Las viejas me critican, me tachan de criminal Pero nadie sabe que mi locura es natural Me gusta violar con el micro la rima Así como Calimba lo hizo con la niña Pero ellas tienen la culpa por perras interesadas En sus casas son bien tantas Pero ya con unas copas se ponen alborotadas Luego porque terminan con una bendición Casada con un güey gato que se siente bien buchón El pendejo no prefería ni para un puto cartón Pero el güey a todo el mundo le va a dar un levantón Cáncer de la sociedad Porque no abren los ojos y miran la realidad Dejen de ser mantenidos y pónganse a trabajar No sean como el manuelito que no quiere declarar Cuercos, cerdos, cochinos, marranos No te espantes güey que solo son tus hermanos Me viene valiendo verga quien se ofenda compa Solo digo la verdad De que muchos piensan igual Que se ofenda quien se ofenda Me viene valiendo verga Solo digo la verdad De que muchos piensan igual Pero no tienen nada allá Me van a censurar Así es la policía Cuidan que los niños no vean pornografía Esos morros disque santos ni siquiera van a misa Pero todos conocen el culo de Mia Khalifa Ay no, yo no lo conozco Te lo juro que no Yo no hago pornografía Y hago mi tarea pronto No tomo ni nada Soy niño bueno Nunca falta el vaso Que se las tire de Jotos Yo sé que de Jotos En el mundo hay de sobra Pero ni pedo ¿Qué puedo hacer? Las viejas que les tocaban Me las tengo que comer Ya no llegues con flores A decirles que las amas Si no tienes varón Ni tampoco estás carita Ni la atención ni el llama Tienen una relación De esas que son bien chingonas Pero no van con el güey Que si las valoras Todos los victorios ya tienen un valor Dime cuánto vale el tuyo Para hacerte el amor Ay no, eres un degenerado Es más degenerado El güey que ya te ha engañado Además de que te quejas Y ya conseguí tu pack Me pregunto qué sería Si lo mira tu papá Nah Yo no sería tan culero Pero adivina qué También me compran con dinero ¿Quién se ofenda? ¿Quién se ofenda? Me viene valiendo verga Solo digo la verdad Sé que muchos piensan igual Pero no tienen agallas Les faltan agallas Todos son doble cara Ey qué pasa niga Dijo que solo quiere Ser mi amiga Ya no la trates bien Es este gran error Esa perra le gusta El maltrato y el dolor Mira cómo la trató El pendejo de su ex Y nunca lo abandonó El que la abandonó Fue él por otra perra La cambio Que se ofenda Quién se ofenda Me viene valiendo verga Sólo digo la verdad Sé que muchos piensan igual Que se ofenda, quien se ofenda Me viene valiendo verga Solo digo la verga Sé que muchos piensan igual Que se ofenda, quien se ofenda Me viene valiendo verga Solo digo la verga Sé que muchos piensan igual Piensan igual Piensan igual ¡Gracias!